El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ¿por qué? ¿Se está incumpliendo la promesa de no cortarles la energía eléctrica a los albergues que atienden a la población migrante? Así es, fíjate que, acuérdate que inclusive ustedes son testigos, hubo un acuerdo ahí cuando se suspendió el fondo migrante de Urzúa, que nosotros lo quemamos, porque un fondo raquítico que se suspendió, quedamos sin ningún apoyo. Entonces, gracias a la intervención de Jesús Ruiz Uribe, que era el delegado, buscó de qué manera nos apoyaban. Entonces, se logró que no se iba a apagar la luz, eso fue el primero. Después, ya con el tiempo, se cambió a que no nos iban a cortar la luz. Inclusive, no nos habían cortado. Pero entonces, Bartlett, ahorita, al cortarle la luz ya a un albergue de los más grandes aquí en Mexicali, que es el de Santiago Raidosa, que está por la viva Muchacán, el hijo pródigo, se la cortaron. Y también nos informó el lunes, que estuvimos ahí reunidos junto con Tamayo, Santiago, Tomás y tu servidor, los cuatro albergues más grandes de Mexicali, dicen que también se la cortaron a él. ¿A quién, a Tomás Diosdado? A Tomás Diosdado, que es el Alfa y Omega, que está en el centro. Entonces, algunos ya tienen alquianos, están llegando centroamericanos. Entonces, traemos muchos problemas. ¿Cómo es posible que incumpla? Y sobre todo, que está haciendo quedar mal al presidente. Por eso lo quemamos y le dijimos que era un caballo de Troya, que está dentro de la Cuarta Transformación. Porque, mira, ¿qué le cuesta esperar, hombre? Pues ya, ni modo que no sepa que públicamente ustedes, los medios de comunicación, lo han dado a conocer. Luis Uribe, inclusive, dijo, no, no se preocupe, no lo van a cortar. Él estaba seguro. Entonces, ¿cómo hace quedar mal a Jesús Luis Uribe, que es el representante en Baja California de Andrés Manuel? Hace quedar mal a Andrés Manuel, López Obrador. Y eso es algo que no se merece en nuestro gobierno, que este gobierno nos esté dando ese apoyo y a ellos le valga cortar la luz. Pues inclusive dice Santiago que se opusieron y le impidieron que le cortaran la luz del medidor. Y entonces, ¿qué fueron? Bueno, trajeron un carro y subieron y del poste se la cortaron. Entonces, es muy lamentable. Ahora, ¿van a ir sobre el Hotel Migrante? Pues bienvenidos, ni modo, nos vamos a dar tiro, tenemos que hacer un campamento. A mí me cortan la luz y yo voy a hacer un campamento, otra vez en la ganita. Me voy a ir y, no sé, algo vamos a tener que hacer. Pero no has tenido las amenazas de que ya vayan por el Hotel Migrante. Sí, claro, acuérdate que nos llegó el primer aviso y luego después, yo pensé que eran represalias porque acuérdate que las andábamos protestando cuando le cortaron la luz al acueducto de Tijuana. Pero nosotros me llegó el segundo aviso ya. Inclusive yo le estoy diciendo que, bueno, total, al final de cuentas, yo creo que vamos a tener que pagar. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Cuánto deudan ustedes? Nosotros, la deuda que traemos acumulada de 2, 3 años son alrededor de 2 millones de pesos. En el caso de Santiago, él dice que debe de más o menos como 100 mil pesos. En el caso de Tomás también alrededor de 80 o 100 mil pesos. Yo creo que Tamayo pues sí traerá un cargo más alto, ¿verdad? Creo de 200 mil, 300 mil pesos. El adeudo más grande es el Hotel Migrante. Recuerden que es un adeudo que traemos ya de 2, 3 años, en una bola ahí que traíamos de... También me quedaban de apoyar, no me apoyaban. Esto viene desde el gobierno anterior que trajeron sus alberges favoritos y llegaba el fondo que yo lo peleaba y luego a la mera hora me pichicateaban a mí.